volvamos a lo básico ¿por qué demonios necesitamos nosotros una alternativa al dinero estatal? yo sé que bueno, por todo lo que ya dijimos otra vez boludo, 76 programas o menos, ya lo sabe la gente ¿cómo es que nos roban? ¿cómo exactamente? ¿cómo nos roban? el dinero fiat lo que le permite al gobierno hacer es tomar el control de todos los recursos disponibles los recursos que están en poder de la población productiva y hacer esto sin tener que usar la violencia así en forma muy obvia por lo menos entonces lo que hacen es al emitir dinero discrecionalmente destruir los ahorros de la gente y ese valor redirigirlo a sus bolsillos a los bolsillos de sus aliados que son los primeros en recibirlo antes de que ese dinero se deprecie así entonces empobrecen a la población productiva actual y luego endeudándose en nombre de otros cosa que nadie ninguno de nosotros puede hacer probar sino poner el nombre de tu vecino en un contrato en un pagaré fíjate cómo bueno endeudándose en nombre de otros lo que hacen es empobrecer a las generaciones futuras que son las que van a tener que pagar esa deuda aunque nadie les preguntó si estaban de acuerdo con tomar esa deuda en primer lugar así es como mantienen viva los estados esta ilusión de que es posible desconectarse de la realidad económica desconectar sus planes gubernamentales de la realidad económica pero la realidad económica no se puede ignorar no se puede ignorar gratuitamente siempre la factura termina llegando es un lapso breve el socialismo puede ser muy divertido durante un breve lapso divertido no pero digo incluso para los que los partidarios del socialismo breve muy breve a veces son horas pero parece que todo marcha bien ¿no? ahora el sistema monetario que tenemos mucha gente esto no lo ve de esta manera pero es cierto es un sistema socialista y es socialismo ahí donde más daño hace ¿no? la moneda la moneda es la sangre misma de la economía y el dinero fiat viene a ser como una especie de veneno se inyecta según el gobierno cuestiona a distinta velocidad pero siempre es veneno siempre se inyecta en beneficio del que lo inyecta ¿no? del que recibe la inyección ahora cuando por enésima vez fracase ¿no? de manera espectacular el socialismo que nos van a decir obviamente van a culpar al capitalismo es un ciclo ¿no? ahora el tema es que un día llegó Satoshi y nos mostró una alternativa pero si vos no entendés cuál es la ventaja del sistema creado por Satoshi no vas a salir de este ciclo precisamente la ventaja del sistema creado por Satoshi es que podemos nosotros prescindir de todo esto de emisores de dinero de política monetaria en general de intermediarios de custodios de fondos todos estos males asociados al monopolio de la moneda por eso la semana pasada me pareció que realmente me pareció que estaba asistiendo a un espectáculo cómico cuando veía a los ¿cómo llamarlo? los barra bravas de BTC que festejaban porque podían mandar Satoshi Satoshi es la mínima unidad monetaria la mínima fracción de un bitcoin hoy en día podían mandar Satoshi de un país a otro o sea hay tantos requisitos ahora hay tantas complicaciones tantos intermediarios tanto custodio que además se tienen que poner de acuerdo entre ellos y tan metidos están estos pibes en ese laberinto en ese laberinto amurallado que se olvidaron de que bitcoin se podía usar libremente desde el día uno es como si te dijeran que te te permiten enviar un mail de un país a otro hoy en día viste y la gente lo celebra como si fuera no sé un satélite en Marte entonces todos estos trámites todos estos procesadores de pagos y sí era justamente la idea liberarse de esto ¿no? porque no solamente porque son malos en sí o porque ya no hacen falta sino porque siempre terminan convirtiéndose en agentes del estado es natural que así sea por ahí estaban festejando porque hace más de 18 meses que lo vienen intentando que vienen intentando poner en marcha ese sistema eso es lo que están celebrando y lo que han logrado creo que esto también hay que quitarse el sombrero muchísimos de los recién llegados no saben la diferencia realmente no saben la diferencia entre su propio monedero y un monedero custodial llamémoslo así todos los días hay gente que se entera de eso por primera vez y esto es algo que el otro día se reflejó en un vivo que hicimos no sé si lo escucharon en Twitter Spaces muchos no saben que pueden tener las cripto en su poder no lo saben entonces yo estaba pensando ¿cómo hago para explicarlo sencillamente? y se me ocurrió que una manera quizás sea esta a ver es como tener vos la posibilidad de poseer una especie de moneda de oro mágica ¿sí? la podés fraccionar infinitamente sin esfuerzo además la podés teletransportar donde quieras cuando quieras sin pedir permiso a nadie la podés invisibilizar también ¿sí? y vos en lugar de tenerla y usarla se la das a un tipo se la das a un tipo que recién conoces que te promete que te la va a cuidar ¿sí? y a cambio de eso te da un pedazo de papel que además no podés moverlo sin pedirle permiso ¿se entiende? por eso yo le decía al flaco en el vivo que hicimos uno que tenía suscripto en un exchange en Binance a pesar de que supuestamente entendía toda la ventaja de la criptomoneda te estás comportando como como los aborígenes antes de la llegada de los colonizadores en América o sea en el sentido de que no veían nada especial en el oro que los rodeaba abundaba en algunas regiones el oro para ellos eran piedras simplemente piedras indistinguibles de las demás piedras la diferencia acá trataba de transmitírselo es que vos tenés la información vos tenés la información a tu disposición e igual seguís comportándose como si fuera lo mismo como si fuera un kilo de oro que un kilo de cualquier otra piedra para seguir con la analogía pero incluso entre los que si sacan son los pocos que si sacaron sus monedas de los exchange son una mínima fracción los que entienden lo que están comprando me parece y por eso nosotros seguimos explicando pero más te referís a todo tipo de monedas que compran o alguna específica en general ¿cuál es el criterio que usan? yo creo que hay dos preguntas fundamentales que la gente se tiene que hacer al invertir en cripto y que muy poca gente se hace en general la gente se deja llevar por el por el bombo publicitario o por palabras que suenan bien aunque no entiendan o por los influencers o por los influencers salió una encuesta que no sé quién había hecho una encuesta diciendo ¿cuál es el criterio que usarías para elegir una criptomoneda? y decía seguir a un influencer o a una Kim Kardashian o algo así eso era lo que había ganado ahí está lo que tenés que preguntarte es mínimo básico ¿cómo es la curva de emisión de esas unidades monetarias? vos estás comprando una o varias o una fracción no importa estás comprando eso ese activo digamos pero más importante aún que esto ¿cuál es el sistema de incentivos que a mí me asegura que eso no va a cambiar? ¿sí? que no va a cambiar en el futuro voy a depender de la buena fe de un puñado de programadores voy a depender de la caridad de unos pocos ¿cómo se llaman estos? venture capitalists los capitalistas de riesgo los que fundan estos proyectos que ellos controlan la idea no era pasar de confiar en la buena voluntad de los gobiernos ¿sí? de los amos del dinero estatal a depender de otros claro a confiar en la buena voluntad de estos fundadores de un proyecto de moneda ojo de la buena voluntad o de su capacidad para resistir la presión de los estados entonces Satoshi ya resolvió esto si lees el white paper vas a ver que ya de entrada dice que el propósito es y lo dice expresamente por ahí no en estos términos saltarse a los intermediarios evitar además que se forme un como se dice un single point of failure un único punto que si falla falla todo el sistema talón de Aquiles exacto pero curioso que los que recordamos esto pasamos a ser una minoría ¿no? no digo que esto no necesariamente es algo malo y en esto en este punto quiero detenerme la gente suele desestimar el poder de una minoría de una minoría comprometida quiero decir ¿no? y recordemos que Bitcoin despegó en los primeros años gracias a una minoría pero fanáticamente comprometida hay gente que actúa en base a convicciones profundas ¿no? sin fijarse en los efectos de corto plazo esos son los que te cambian el mundo y el mundo como el amigo Leandro nos recuerda a menudo no cambia de un día para el otro es una maratón estamos compitiendo en una maratón el problema me parece es que en la segunda mitad del siglo XX yo diría prendió por obvias razones esta idea de que estar demasiado seguro de algo en cuestiones relacionadas con política con con la ética o en general con cuestiones filosóficas bueno esto era algo peligroso porque mirá los seguros que estaban los nazis mirá los seguros que estaban los comunistas claro pero el problema de los nazis y los comunistas no era que estaban seguros era que estaban equivocados como mínimo digamos pero más allá de sus intenciones aún asumiendo las mejores intenciones pongamos un error lo comete cualquiera por parte de los comunistas o sea no cabía la posibilidad de que eso resultara bien ¿se entiende la diferencia? ahora estamos en una situación parecida no hay manera de que la introducción de intermediarios y custodios en el mundo cripto termine bien y si nosotros insistimos en esto nos convertimos en un peligro para digamos así el establishment ¿se entiende por qué no? ¿vos querés entender por qué te convertís en un peligro? bueno trata por ejemplo de impedir un robo ¿cómo le vas a caer al ladrón? ponete un minuto digamos en la otra vereda vas a entender por qué esto molesta tanto entonces ¿qué nos dicen? el mercado ya habló ¿sí? que es otra forma de decirlo eso ya está perimido bitcoin es bitcoin bitcoin cash es bitcoin cash el mercado ya eligió Marcelo esta es una discusión de 2017 sí 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 nos dicen eso porque saben que si vos sos inmune a la propaganda si vos no vas con el rebaño o sea no vas en contra de la lógica que en general así suele ser si vos te plantás firmemente y vos podés llegar a despertar a otros sos un peligro y ellos lo perciben ¿qué hacemos con este? no podemos comprarlo no se calla por eso vuelven ¿no? a pesar de que según ellos mismos no tiene sentido hablar de esto vuelven vuelven a decirte esto ya fue ¿pero por qué insisten? ¿por qué la insistencia? si ya fue o sea si realmente ya fue no lo mencioné más no te importa bueno ellos saben que no son los únicos que perciben este compromiso siempre hay gente es poca pero hay gente examinando estas cuestiones de manera imparcial y esa gente puede puede preguntarse ¿por qué este tipo le da tanta importancia a esto? pero aparte un ejemplo de esto es varias veces recibimos comentarios nosotros que es un canal chiquitito y tenemos pocos seguidores pero lo recibimos muy a menudo de gente que dice yo estaba cegado lo veo también en los grupos de Telegram y de Bitcoin Cash gente que dice yo estaba o sea tenía una sola versión venía siempre con esa sola versión de golpe no sé por qué por casualidad llegué a ver alguna cosa de la que ustedes ponen o algo relacionado con esto de que hubo un asalto a Bitcoin tal como lo conocíamos y la gente dice wow o sea esto es una historia que hace desde 2017 que pasó y no me enteré y yo seguía y es el punto de partida de una exploración sí la gente no sabe ni siquiera que hubo un fork claro no sabe que hubo un asalto entonces es como muy vos mirás o si saben consideran que es una altcoin no lo ven como una continuación del proyecto original vos ves los diarios los medios mainstream que es lo que la gente consume digámoslo la mayoría por ahora no consume a nosotros ni canales por el estilo o sea consumen los medios mainstream vos ves los medios mainstream siempre hablan de Bitcoin y nada más y bueno es como el trabajo hay que hacer y que tenemos que hacer y que yo hago siempre es quíntuple pero lo que sí veo es que está dando frutos lo que sí veo es que está dando frutos veo que cada vez más aceptado y me hace acordar a los principios tal cual de BTC la gente se reía pero de a poco cada vez más negocio aceptaba después de a poco cada vez menos negocio fue aceptado y ahora está cada vez menos un poco cada vez más negocio aceptando y cada vez más gente cada vez más gente conociendo muy de a poco pero yo no creo que sea de a poco porque cada uno se vuelve un agente de información educación o sea que esto esto puede entrar de golpe en una curva exponencial pero bueno depende en esta en esta etapa de una minoría comprometida muchachos cada vez que vayan a comprar algo lo que quiere decir Marcelo es pregunte sobre todo si es un lugar que vos frecuentas porque aparte también hay que romper el miedo de la gente que o sea hay mucha gente que tiene miedo y como como haces porque yo tengo un negocio y después si viene la FIP o viene la o sea la gente recaudador de cada país ¿no? Hacienda sí este lo que sea la IRS el equivalente entonces mucha gente tiene ese miedo de que ¿cómo hago? ¿cómo lo justifico? ¿cómo justifico esta entrada de dinero que viene por acá y por allá? lo que nada más hay que explicarle para mitigar ese miedo es como el efectivo o sea es lo mismo que recibir efectivo es lo mismo que recibir billetes es exactamente igual o sea lo mismo que haces cuando recibes billetes nadie nadie está así las 24 horas mirando cuántos billetes ingresan y salen de tu caja registradora digamos es lo mismo exactamente igual entonces ese es uno de los miedos que hay que este otra cosa es que la moneda ¿cómo se dice? de curso legal que una moneda sea de curso legal no significa que las demás no pueden usarse esto hay mucha gente que no lo sabe pero es así lo que significa eso es que vos tenés que ofrecer eso esa moneda como medio de pago pero no que tiene que ser la única pero bueno necesitamos gente cabezadura necesitamos no digo que ser cabezadura sea algo de por sí algo bueno puede ser algo bueno o malo pero hay hay algo que la historia creo que ha demostrado y es que los los cabezaduras terminan ganando esto es algo que los estatistas lo saben muy bien lo tienen muy claro y es la razón por la cual en otro orden de cosas no esto lo explica Taleb en uno de sus libros él dice los europeos van a terminar todos comiendo halal si halal Leo querés explicar lo que es es como para los árabes como el kosher claro para los musulmanes sería el paralelo del kosher para los judíos el halal es para los musulmanes la comida que está permitida comer para los musulmanes el criterio sí peligrosamente permitido claro pero por qué por qué hay gente una minoría en este momento es una minoría que prefiere no sé morir antes que no comer o que comer no halal mientras que la mayoría le da igual más o menos igual entonces gana la minoría comprometida volviendo a a criptolandia acá creo yo van a ganar los que entiendan lo que está en juego y además vayan por todo por el fin del monopolio estatal de la moneda y lo que van a perder son los especuladores los que en realidad no es que van a perder creo que siempre pierden siempre pierden no hace falta esperar 10 años estos que aspiran a ganar en términos de dinero fiat ¿por qué? porque si ni bien el precio de la cripto en que invirtieron se desploma huyen despavorido por ahí tienen su su momento de euforia pero si no tienen claro cuál es el objetivo a largo plazo el objetivo a largo plazo gracias Luis el objetivo a largo plazo entonces no van a quedarse el tema es que me acuerdo cuando cuando bitcoin nació o bueno un par de años después cuando yo les comentaba bitcoin mtc cuando había uno solo y yo les comentaba a mi entorno y me decían bueno es como una acción yo trataba de decirle no no es como una acción en realidad es una moneda la podés intercambiar lo podés usar también como reserva de valor o refugio de valor pero hoy en día a veces se lo convirtieron en una acción esperando que suba o que baje para comprar o que suba yo creo que sos muy generoso o sea lo convirtieron en realidad en un ponzi una acción por lo menos tiene un fundamento podés acertar o no pero si lo único que te mantiene en ese valor es la llegada de nuevos inversores cada inversor que llega llega porque hay uno adelante de él al que le fue bien en términos de dinero fiat y bueno creo que ni siquiera con eso se puede comprar ¿Cómo? ¿Una estafa piramidal? No un ponzi porque lo de estafa piramidal es tiene más matices o sea en algunos casos puede considerarse estafa en otros no en cambio un ponzi siempre es una estafa por definición es una estafa vos dependés sí o sí de que ingresen nuevos inversores y eso es lo único si esto es tu fuente de ingresos que distribuís entre los inversores previos pero bueno esto nosotros advertimos que bitcoin fue desviado de su destino original planteado por satoshi necesitan que nos demos por vencidos muchachos el monopolio estatal de la moneda depende de eso o sea la estafa más grande de la historia la estafa más grande jamás creada la peor la más nociva la más perversa depende de que nos callemos la boca por eso insisten tanto en aquello de esto ya fue baja en los brazos el mercado ya habló esto está perimido quieren que nos callemos entienden lo que digo pero de verdad quieren que nos callemos porque nosotros podemos demostrar que esto este nuevo modelo este nuevo relato no cierra así que tratan de desanimarnos no sé si ustedes han experimentado esto tratan de humillarnos y si no lo logran si no logran ni una cosa ni la otra tratan de aislarnos y si no logran esto tratan de apelan a la censura bueno eso sí y si tampoco nos frenan de esa manera entonces ya me parece que quedan como desconcertados no entienden que es lo que nos mueve no entienden a una persona que se toma en serio sus propias ideas que solo quiere usar plata que solo quiere usar plata sí pero sabe cuál es la implicancia de que la gente adopte esta forma de dinero ellos proyectan ellos realmente creen que todos son como ellos son tan cobardes y tan gregarios como ellos cuando nosotros hablamos de libertad económica de libertad económica para para todos para la población productiva del mundo entero y del efectivo peer to peer como medio para lograr llegar a ese objetivo no estamos repitiendo un eslogan no estamos no nos estamos haciendo los cancheros estamos estamos hablando en serio realmente entendemos que estamos luchando para salvar a lo que queda digamos así de esta civilización del estatismo y que si lo logramos es algo que las generaciones futuras van a agradecernos y viceversa si no lo logramos también se van a acordar mal de nosotros así es como lo vemos y ellos no 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 lo pueden creer no pueden creer que una persona pueda ser consecuente con sus ideas igual igual les está yendo mal les está yendo muy mal y el otro día quedó demostrado en la reunión y esto es solo solamente Buenos Aires y hasta vino gente del interior solamente para esto así que mal muy mal les está yendo y me alegra mucho y esto crece me parece de manera subterránea es decir de la misma manera que creció bitcoin en los primeros años fue no fue algo que anunciábamos simplemente lo usábamos era era algo útil y queríamos difundirlo esto es exactamente lo mismo es literalmente lo mismo es la continuación no queríamos la secta queríamos la moneda querido claro si tal cual entonces uno cuando dice estas cosas yo digo ahora estamos tratando de rescatar la civilización suena medio chiflado yo lo entiendo pero digo no sos vos el chiflado si crees que este sistema monetario que tenemos basado en dinero fiat es sostenible digo si crees que lo que obviamente no puede matemáticamente no puede sostenerse va a continuar y que todo va a estar bien sos vos el chiflado estás loco estás loco si crees que el estado puede seguir aumentando así su peso sobre la economía indefinidamente y sin consecuencias catastróficas y también ojo también estás loco si pensás que en la era de internet la gente va a estar usando en el futuro monedita de oro o de plata así cotidianamente moneditas que se detectan en la aduana que no se pueden teletransportar no o decir ya está ya está las cripto están entre nosotros guste o no y fíjate que eso mismo es lo que solían decir de los que se oponían a la esclavitud ¿no? chiflados bueno esto esto contra lo que nosotros estamos luchando también es esclavitud la esclavitud de la moneda impuesta por la fuerza es es esclavitud disfrazada pero si te pones a pensar es una forma de esclavitud que tiene lugar en una escala mucho mayor y que tiene el potencial de ser peor mucho peor que la esclavitud del pasado distante ¿y quién está peor? al fin y al cabo ¿no? un esclavo que trabaja en una plantación de algodón pongámosle y cásate y comida tiene mínimos cuidados para mandarlo productivo está mal el tipo estamos de acuerdo todo esto es éticamente una monstruosidad pero comparémoslo con un tipo que está obligado a morir como una cucaracha en una trinchera ¿y cuántos cuántos murieron en trincheras en campos de concentración en hambrunas ¿no? por esto por la colectivización forzosa yo les recuerdo que solo en el siglo XX los estados mataron esto sin contar las las víctimas directas de las guerras ¿no? o sea los caídos en batalla sin contar a todos esos mataron 262 millones de personas solo en el siglo XX y las máximas responsables de todo esto fueron minorías comprometidas entonces si no queremos un siglo XXI aún peor que el anterior yo creo que vamos a tener que imitar a esas minorías comprometidas en lo que hicieron bien precisamente para que nunca más tengan el poder para hacer tanto mal lo que hicieron la 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 Gracias.